¿Qué tal? Estoy chiquito Nos encontramos en las fiestas del Pitic La de Kinderel es la especial de las fiestas del Pitic Ok Te venden la camiseta luminosa ¡Echala! 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 ¿Tú eres el de los night? Simón, sí, sí, así es ¿Cuántas llaves llevan? Un putero Usan la salsa soya y sus condimentos secretos Algo bello Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, nos encontramos en las fiestas del Pitic 2024 Aquí en Hermosillo Sonora Las fiestas del Pitic es un aniversario Es una felicitación a Hermosillo Que antes se llamaba la ciudad del Pitic Y se hace una festividad todo el fin de semana Y pues es lo que vamos a andar haciendo el día de hoy La gente anda bien para Yandera El día de hoy se presenta Miranda Es un solo Es la guitarra de Lolo Se presenta también Yandel El día de ayer estuvo Hombres que Y pues bueno La fiesta continúa Acá en Hermosillo Sonora Nosotros vamos a ver Que comemos Que bebemos Y que disfrutamos Y aquí a mi alrededor Mi gente está Lo que es El haya De gastronomía De todo lo que son Las fiestas del Pitic La neta Wey se ve Wey La neta Desde que veníamos Desde que antes Desde que entrábamos Veíamos como que estaba más Como que estaba más producido Que el año pasado Se ve bastante bien Bueno ahorita vamos a ver Si se nos antoja algo Así que Vamos a caminar A ver que A ver que show Papas en ruedas Vaya Vaya wey Se ve rico wey Hola Hola buenas Tú eres famoso en TikTok Yo te conozco Dicen que soy famoso Pero no Oye cuéntame De tu emprendimiento Pues tenemos galletas y café Somos melizaratos Nos especializamos En galletas monchosas Ok Pequenas Y de diferentes sabores Ok Ok Oye a ver Si tu me recomendarías algo Que seria Pues La de smurfs Es una galleta de chispas de chocolate Esta rellena de brownie Tiene nutella crema de humor Y humo flameado O también la de kinder Es la especial de las listas del petit Ok Es una galleta de cheesecake de kinder Es muy buena De que De cheesecake de kinder Ah ok ok Híjole Pues a mi A siempre vista Se me antoja esta Si Oye pero aquí abajo y más Ah mira Acá abajo tienes más Tenemos galletas de pa y de plata Aquí una parte de abajo De ron de canela Ok De ferrero Y de red velvet Ok No pues que no se lo Lo de aquí no Claro Lo de Nieve Nieve Encima Es un emprendimiento Bastante Bastante coqueto Eh Freshly Freshly Baked Así que vamos a ver Nos pueden seguir en Instagram Miren Melisa Melisa ratos Melisa ratos Melisa ratos Ahí esta Ah que cookie Que chilo Ok Perfecto Lo vamos a darle Entonces Gracias Tuvimos que venir aquí al carro de volar Entonces vamos a aprovechar para Probar la galletita De nuestra amiga Melisa Ahí siguenla Melisa ratos A ver vamos a ver que tal La neta se veía bien buena wey No digo que le voy a poner ¿Cómo se llama? Eh Nieve Nieve pero pues nada Si mero Hay mucho que comer no Vamos a ver que pedo miren Oh mamu Wey que rico No se es mamon wey Esta buenisima Wey esta Entre galletosa Y panuda Osea Esta bien suavecita La galleta Debre Panuda 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 ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo fino Wey hay un gentil wey No mames Pásale Pásale Hay un desmadre wey Mi gente aquí esta tocando Miranda Entonces por eso hay un gentil Pasado Ernie Que pedo Que be Que traes Perfecta para mi mi amor Como fue No pude descubrir El amor a primera vista No funciona Fuiste dejando Y te agarre A pesar de saber que estaba todo mal No nos vamos a acercar wey Esto es lo mas cerca que vamos a poder verlo wey Esta muy cabron wey A la mierda Estoy en el zoom mas alto No wey Parece el miguelo Vamos Vamos a las fiestas allá Ay desmadre Esta muy aparada la gente aquí wey Grábenlo Eh Grábenlo Pero no la juego cantando Tienen que cantar Yo sigo tu tiktok Ah muy bien Oye ya tienen tiempo aquí? Ya hace rato Hace rato? Si Y que pedo Ven Nos vas a ver a Miranda Ahorita nos vamos a Yandel Ahorita nos vemos entonces Si ahí nos vemos Ahorita nos vemos Si 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 Seguimos Hey Que anda haciendo? Como estas? Como te he ido? Como andamos? Viste Miranda ahi? Aqui andamos Si? Pues Intentamos entrar pero no pudimos tío Ya se ya se Es como mi abuelo el Hermano de mi abuelo Muy bien Salud allá la gente Que bueno Que bueno que estas bien eh? Aqui andamos Donde quieras anda yo se Donde quieras anda yo se Donde quieras andamos tío Que bueno andamos pues Venga Felicidades Seguimos Ok bye bye Amigos es algo muy clásico por aca pues en lo que es el centro es encontrarte con este tipo de puestos donde te venden la camiseta luminosa o la camiseta neón como le llaman a esta camiseta? Camisos hechas a mano y brillan en la oscuridad mayormente Camisos hechas a mano y brillan en la oscuridad mayormente Camisos hechas a mano y brillan en la oscuridad mayormente Algunas brillan osea todas brillan con luz neón pero también brillan en la oscuridad Cuantos diseños haces al dia? O tu las fabricas? O tu las fabricas? O ustedes mismos Las fabricas a mi tío Ajá Si Pues ahí en su casa Ok Excelente Y en cuanto oscilan los Los parecios Dos cincuenta General Enfrente de Catedral Enfrente de Catedral Perfecto La primera de la noche mi gente Una cerveza Nacional Pero en un lugar bien belga Ajaj Con esto mira Ustedes Diez caminatas mas wey Oye me estaban diciendo que Yandel Iba a entrar temprano como a las 9 Entonces a lo mejor no alcanzamos Pero Sinceramente estamos muy lejos Preferimos Grabar y documentar un poquito de lo que hay por acá En las feces de Pitic Seguir comiendo Y que ustedes sigan viendo un poquito de la cultura de la cara del murcillo Así que Vénganse Vamos a Seguirnos tomando la cervecita Vamos Vean De ahí yelitos Vean Bebilas alcohólicas Pásale, pásale, pruebele su compromiso. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Banderillas, chujos. Gelotes. Uy, estos son los chingones, miren, amigos. Estos son los chingones, que usan la calle con toda la casa, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tutut! ¡Vamos! 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 ¡Patito de polo! ¡Eh, güey! ¡No mames, güey! ¡No es usted, güey! ¡Tan pejos, güey! ¡No hay de chips! ¡Ja! ¡A huevo! ¡La gordita! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ven a doble P! ¡A huevo! ¡Hay un show de stand-up! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Amigos! ¡Ya andamos por acá en el cruce del Boulevard Hidalgo con Lapino Suárez! ¡Vamos a darle para allá para el Boulevard Hidalgo! ¡A ver qué! ¡A ver qué nos encontramos! ¡Venganse! ¡Se ve algo bello para el camello! ¡Miren! ¡La muestra de que aquí te encuentres de lo que sea hasta sushi, güey! ¡Unos lentes para andar bien cookies yungis! ¡Cookies yungis! ¿Cuál quieres? ¡Ay, ay, ay! ¡Te vas a ver bien mona! ¡Bien mona! ¡Y si te vas a ver con eso! ¡Me encanta! ¡Vean por acá joyería! ¡Oye mía! ¡Me manché ayer en los monchosos! ¡Ay, güey! ¿Cuántos millones quieres, eh? ¿Cuántos millones quieres soltar aquí? ¡Se ven perros, eh! ¡Aquí mi carnal ya casi me saque el ojo con su palo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira las banderillas, güey! ¡La EPO! ¡Vean! ¡Aquí te hacen algodones al instante! ¡Eh! ¡No mames, güey! ¡Mi tamaño está madre, güey! ¡Ay, qué bonito! ¡Palomitas de maíz! ¡Oye, güey! Yo creo que nos compramos una última cheve, ¿no? Ya para... Para dormir a gusto. Así que vénganse. Vamos a ver qué pedo. que se ven, ¿no? ¡Ah, yo creo que no puedo ver! ¡No me puedo ver! ¡No me puedo ver qué pedo! ¡Vamos a ver qué pedo! ¡Ah, yo creo que es el mes! ¡Ah, yo creo que me voy a ver! ¡Ah, yo creo que me voy a comprarme! ¡SUSCRATEDELE! 120 pesos la cervecita mi gente aproximadamente como los 5 dólares 99 en cuanto a la compra la compra en cuanto te apagas y wey y yo dije ya que te dije a cada una de las palabras y que hacemos ¡Ajá! ¡Se mamó! No, mira, brosetas al carbón, mira. Yo he hecho el año pasado las vimos, están muy buenas. Puñetas al carbón. Ah, mira. Para sacar de dinero a la gente, güey. Huevo. Huevo. Que vende, que promociona, a ver. Son hot dogs y las ganancias van para un recogido de perritos. Ok, perfecto. Pásenle, pásenle para que los miren. Estilo local, fíjale. Mira. ¡Ay, papá! Tiene flaming, güey. Tienen historia, los pueden encontrar como los de la H Hot Dogs. Ahí está. A ver, quiero ver, a ver. ¿Cómo se come? ¡Ay, ay, ay! ¡Pues eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! Hombre, compa. ¡Pá gusto! Se come más algo que yo, güey. La que me antojó, güey, no. Y yo soy fan de los dogos, güey. ¡Ja, ja! ¿Y tú qué pedo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Æ, ja! Tengo esta cumbia morena. ¡Tengo esta cumbia morena! ¡Venga, chas chingó ya! Venga, venga. ¡Para que bailes conmigo! ¡Æ, ja, ja, ja! ¡Æ, ja, yeah, ja! ¡Æ, ja, ja! ¡Venga, váchale, váchale! ¡Venga, váchale! ¡Æ, ja, ja! ¡Æ, ja! ¡Æ, ja, ja, ja! con el cuerpo de pan y león aquí no está de caín así es vea para acá we hay otro escenario yo vi en las redes que por acá había otro escenario entonces para que haya en ese escenario 500 bolas el juego para la botella no si me paras ganas para que a la verga we yo le doy todo bien justo ay me doyó ay es muy bolusco ese hombre pero es la peluca que rollo todo bien we cuando topa el furby aquí anda con lo que era we ni idea no no me pregunten quien es azulito, rusa, conga disculpe como se llaman estos patitos son patochelas patochelas que costo tiene 250 con cualquier coctelería ah ya te lo vendes así con el preparado y todo el pedo ok ok y cual es el preparado mas común la piña colada la piña colada con bota, con tequila o con que estas son bebidas sin alcohol no le llames el antón la lleva cheve si la piña colada lleva tequila o ron y la quesadilla lleva queso también y porque la patochela no lleva cheve porque es como la pidan muchas gracias oye me voy a la verga we oye que nada tu estas aqui todos los años o que pedo cuanto tiempo llevas aqui we contestame we tu eres el de los night? si mon si si asi es asi es que tal si aqui andamos como nos pueden seguir we nos pueden encontrar como night band en instagram por ahi andamos estan tocando ahorita? eh no acabamos de tocar en un evento pero por ahi un saludito al sheldon a la cami y al juan ferra y andamos saluditos hermano saludita esta es una de las bajas mas antiguas y mas famosa y de acá del mochillo aca se han grabado series novelas se llama la baja hidalgo que salen chingon a huevo oigan amigos y por aca enseguida la baja hidalgo tenemos uno de los bares mas populares del mochillo sonora cualquier tipo de persona te puedes encontrar aqui en el club overgón denle like si les gustaria ver un video viniendo al club overgón y pasando la chingon a huevo hay un filon si pa entrar eh hay un filon para entrar al club overgón como siempre como siempre se pone bien perro denle like si quieren un video por aca venganse vamonos como andamos que rollo que rollo como pino hace poquito de rato con un amigo el victor que hay que hacer o que victor espinoza como no hay para que nos siga toda la raza esta la raza viejo cuantas llevan un putero y tracas a la verga de la raza viejo venga tu madre ya valio chingale 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 y tracas a la verga se están poniendo hasta el culo que es de donde se ha robado en eso que apenas vamos para dime eso a dónde van para dónde van para donde marca el viento inviten nomás bueno mamá me van a ser pillado que ay ya veo oiga wey lo peor de casa es que no haya desaheve wey ya va a llover y el carro quien se lo haya y y y y y y y y piéjate oye por ahí...por ahí también nos topamos al monteguin a dónde se fue este cabrón pues ya se puede no una foto feliz claro claro estando aprendiendo a la fotografía y la verga y lo voy a seguir en mi insta aquí mira va 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 ahí me sigues ya te sigo muchas gracias muy bien muy bien mucho gusto con quien ande oye ay 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 1 una hora nomas de concierto como la vez al chingaso hijo ya conejo asi es si no es para todo la noche Oye, qué chingón se pone el ambiente, güey, la neta La Jaza queda en Hermosillo, quien no ve, no me vaya venido a Hermosillo Son a toda madre la Jaza, bueno, somos Porque yo a pesar de haber nacido en Guadalajara, me siento un sonorense adoptado Y la neta, está bien chingón, ya vivimos el tema de la Expo Ahorita estamos viviendo el tema de las fiestas del Pitic Viejo bohacho a la verga, güey No mames, güey, chingón, viejo, güey Me llama arriba, oiga A huevo ¿Qué pedo, güey? ¿A quién se le ocurrió dejar sus llaves aquí, güey? Si alguien se le ayudaron las llaves aquí en la plaza que está No me acuerdo cómo se llama esta plaza, pero aquí por la avenida Hidalgo, güey Pues aquí están las llaves Se va a caber, se va a caber Venga tu madre, güey, a huevo Venga, vámonos Conforme vas caminando por todo el centro histórico, todo lo que conlleva las fiestas del Pitic Porque también hay escenarios que no están en este entorno Por ejemplo, en el Parque de la Ruina también el día de hoy va a estar un grupo regional que se llama Nunca Jamás Pero conforme vas caminando, vas sintiendo tranquilidad, luego un escenario, luego la música por ejemplo O sea, es como varios aspectos dependiendo de lo que tú quieras experimentar aquí Si eres un plan relax, pues te puedes estar en un punto, en un centro donde esté más relax Por allá ya vimos el desmadre que se arma con la raza que está ahí enfrente de la Baja Hidalgo O sea, es un contraste de culturas y de personas bien chingón aquí en las fiestas del Pitic Si tienen la posibilidad de venir, mi gente, si son de aquí cerca de la región, déjense venir Si son de otras partes de México, déjense venir, si son de otros países, déjense venir Averigüen cuándo van a ser las próximas fiestas del Pitic Y, pues, disfruten de la cultura de la H, del hermosillo sonora Oye, Rishi, ahora no me he cansado tanto como en la Expo, güey Como que está más relax, más a gusto, más, más cómodo Las botas, ahorita ando en tenis Me viene cómodo Por cierto, opinen sobre mi outfit ahí en los comentarios, qué les parece, eh Bello, algo bello, hazme un cameo ahí, güey Puta madre, soy demasiado oscuro para tu mente Vayan a ver a Instagram Mi gente, sí, quieren ver mi outfit Vayan a mi Instagram, ahí me pueden encontrar Igual que aquí donde me estén viendo Estamos esperando cruzar la calle ¡Venganse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Algo bello ¡Meh! Gorditas de nata es el tigre Aquí lo que predomina son las gorditas de nata, vean, güey Cada dos pasos, ves, una de un puesto diferente, güey A huevo ¡Ey! 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 Uy, espérame, se acabó la música, güey En todos lados me las encuentro, qué bueno Muchas gracias por su labor Y qué bueno que hagan el esfuerzo Aquí está un pequeño presente ¿Verdad? ¿Para dónde van ahorita? Para allá, a ver, a ver, a ver dónde marca el destino, ¿no? Eso es todo ¡Gorditos! Igualmente, nos vemos Venga Pues le están echando ganas, amigos La neta En todas partes nos encontramos Nos encontramos en la expo Hace harto por allá Y ahorita En otro punto Aquí mismo, después de repite Pero en otro punto Y ahorita van a otro punto Es más, cada video que te lo encuentres A huevo Sí ¿Le diste 20? Yo jalo No, le tienes que dar 70 70 Pero qué te parece, güey Si lo redondeamos, güey La próxima van a ser 100 Después 150 Mierda Después 200 Y así nos vamos ¿Va? Venga Mi gente, pues Ya para culminar el evento Andamos por acá Ya, ya Como queriendo bajar avión Por allá derecho Podemos ver los tacos Que comimos en la expo El 3x45 El andariego El andariego Entonces Pues hay todo tipo de comida por acá De hecho Veníamos yendo a ver Más o menos Qué se nos antoja Y vamos a ir caminando A ver De lo novedoso ¿No? De lo poco común Que puede haber Acá En Hermosís Gorditas Gorditas Michoacanas Guarachis Oye, se ven buenas, güey Se ven algo Algo bello Para el camello Mira el pastorcito, güey Oye, se ve bien jugoso, güey Se ve jugoso El pastor, eh Está jugoso El jugosito Rico, rico A huevo ¿Cuántas horas llevas ya aquí, señor? A las 3 de la tarde 3 de la tarde A las... A las... Ahorita a la 1 de la mañana Chingón Claro, hermano Claro, hermano Por acá tenemos Pues ya igual Los baraches Para que unas brochetitas Mía Oye, esas brochetitas Se lleven algo bien, eh Cuidado, el señor Te vas a quemar, güey Se ven bien, eh Se ven bien Se ven buenas Buenas hojas De qué son las... De qué son las brochetas, oiga De res... De puerco Pierna de puerco ¿De pierna de puerco? Sí ¿Qué es lo que tiene? Pierna de puerco ¿Y qué más? Le echan la salsa soya Y su cosa En la salsa soya Y sus condimentos secretos, eh Veo por ahí Una cebollita asada, ¿verdad? Cebollita asada Bien riquísima Pruébala Que no hay que ganar Perfecto Pues ahorita vamos a ver A ver si le entramos, mi gente Ya, ya Las ya clásicas Las famosas Que serían del estadio Ya las hemos probado anteriormente A huevo Garantía Garantía, papá Una gordita de nata Que las anda nos encargó Unas gorditas de nata Ahorita Ahorita las vamos a comprar ya para el final Ya que nos vayamos a ir Y mi gente Algo muy poco típico Acá en Sonora En Hermosillo Son los huaraches Si realmente eso es una comida Para nosotros No, no muy común En pocos lugares Las venden Yo desde que vi huaraches Dije Vamos a darle Entonces Pues qué Un huarache Es un huarache Un huarache La chancla Una chancla Una chanclita Pero vamos a ver Que Que nos ofrecen aquí En los huaraches Tacos tortas Y queserías De pastor Barbacoa Y chicharrón Venga Vamos a darle Hola Hola Ya Ya Consiguete otro Guajarío Diosito Hermano Dime A ver Que tienes que ofrecerme aquí Tenemos tacos De pastor Chicharrón Y barbacoa Guarache Tenemos Lo que son los tacos Teníamos tortas Y quesadillas con carne Y tú dije Te recomiendo algo ¿Qué sería? El huarache Pero fíjense que se nos acabó O nos queda huarache Luis Huaraches Ahí están Quedan tres Yo nomás quedo uno No sé cuántas quieras tú Combinado Combinado Los tres ¿Qué le pones? Lleva un consomé tomate Lleva lechuga Tomate Queso fresco Y ya todo lo que Las carnes Y todo lo que le quiera Pueda la barra Que hay cebolla morada Encurtida Cebolla con cilantro Piña Aguacate Y una salsa habanera Que ahí tenemos Exacto Entonces Ese ya está de la madre De todo De todo De toño ¿Qué precio tiene el guarache Guarache 150 Va Quiero Aquí Eeeh Chelab Bueno Alex Si porque Si no Si yo Chelab ¿Cómo? ¿Qué cómo? 400 Oh Oh Me chingó Me chingó Me chingó ¿No van a salir o no? ¿Eh? No No van a salir Nomás porque Me dijo 400 500 Oye carnal a ver dime ¿Nomás están aquí en la priceita de Petit? cuestiones en algún otro lado? No, fíjate que nosotros nos ponemos en la plaza Alonso Vidal, que es la que está acá atrasito, contra esquina de la catedral, nos ponemos viernes, sábados y domingos, ahí estamos con lo mismo, taquitos, guaraches, quesadillas, tortas, lo que gusten, ahí estamos a la hora. ¿En qué hora hay oro? A partir de las cinco de la tarde aproximadamente hasta las once y media, doce de la noche. ¿Hasta que se acabe? Hasta que se acabe, Simón. ¿Cómo es, señora? Súper taquería los haces de Don Paisa. ¿Don Pancho? Don Pancho. ¿Quién es Don Pancho? Era mi marido. ¿Su viejo? Sí, mi viejo. Era el estilo, pero ya no apostó a los otros. Pues ya, qué bueno, qué bueno, ya una generación tras otra, tras otra, ¿verdad? Sí, cómo no. Qué bueno, muchísimas gracias, señora. Con gusto. Pues vamos a esperar aquí el guarashi. ¡Ahoy! Guarashi, miren, su pastorcito, su barbacoa, su chicharróncito y su repudito. ¡Ay, ay, ay, miren! ¿Qué andas haciendo, papá, eh? ¿Qué andas haciendo? Vamos a tunearle un poco, mi gente. Y aquí le vamos a echar cebollita morada. Acabo que hoy no vamos a besar a nadie porque sorteos. ¡Ay! Acá un poquito de guacamole. ¡Guacamole! ¿Cómo le dices tú? ¡Guacamole! Aguacate. ¡No, güey! Me chingaste, güey. Es aguacate. Aguacate porque lleva agua, voy a echar nada, güey. Oye, pero si lleva aguacate o es cilantro, güey. Digo, es calabaza, güey. Aguacate y cilantro. Aguacate, agua y cilantro. Y nos faltó las gotitas de limoncito. Ahí estamos, papá. ¡Ay, papá! ¡Hola, Kitty! ¡Hola! ¿Quieres? ¿No quieres? Pues no tienes boca. ¿Cómo vas a querer? ¿Cómo vas a comer? Oye, ¿tú te alimentas? ¿No sabes? No, no, no quiero preguntar mejor. ¡Gracias! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Alex, Shilaf. ¿Cómo andas? Gracias a Dios, bien. ¡Qué bueno! ¡Excelente! No, pues... Me dio mucho gusto que nos hagan. Igualmente, muchas gracias. Cuídate, nos vemos. ¡Listo! ¡Va! ¡Muy gente! Pues, ya andamos ready, ya andamos a gusto. Mira, con nuestra cervecita ya para culminar. Mmm. Y vamos a comernos este huayashi a huevo. Vamos a darle, venga. Mira, le vamos a morder del lado del chicharrón. ¿A ti te gusta el chicharrón? ¡Oh, no, 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 no! ¡Con mucho chicharrón! Algo bello. ¡Oh! Mmm. ¡Mmm! ¡Es todo! ¿Qué rollo, hermano? Está todo malo. ¿Qué? ¿Un huayashi? Un huayashi. ¿Cómo se llave? Algo bello, ¿no? Algo bello. ¿Dónde lo compraste? Acá hay antito, pero por otro de alba no yo hasta se llama o como lo que haces me quedo viendo bien extraño que me sentí en un en vivo bueno para probar aparte de agua está muy muy rico mi gente acá tiene carnita al pastor no mames fíjense cuando llegamos el carnal me dijo wey ya llegó 15 minutos antes tenemos un pastor bien bueno ahora veo por qué wey una chula este pastor wey que rico wey ahora vamos a probar la parte de la barbacoa ok es que se te está antojando anel no lo estoy viendo wey para jaja para no para no joderte para no obviar ok vamos a hablar con la barbacoa mi gente ay pendejo aquí vamos no chiselita I can't believe this, it's amazing, it's amazing, it's a favor, wow, pero definitivamente mi gente, me quedo con el pedazo de pastor güey, está muy rico güey, o sea, pocas veces acá en Hermosillo te encuentras un pastor tan bueno güey, y son de los ases que yo creo, güey, con razón, a ese le gustan un chingo a mi mamá, la neta, 100% recomendable, los ases mi gente, vamos a terminar de acabar nuestro igual ese, y ahorita continuamos, venga, carnal, que onda, te juego la cabellera pues, te juego la cabellera, que rollo, te juego la onda, jalas o que, cierro, cierro, tú dime cuándo y yo, mira, te la quito, te la ajanco güey, el 17 en la plaza sendero, 17 en la plaza sendero, a las 4 de la tarde, 4 de la tarde, a huevo, cómo te puedes seguir a gente en la red güey, Cuchimán oficial, Cuchimán oficial, cierro, ahí estamos, oye, si hay luchador güey, si güey, agradecido, no puro pedo güey, no es cierto güey, el 17 en la plaza sendero, te espero a las 6 de la tarde, cierro, ya estamos, y el 17 de junio , chingón,消 Steve, jijazos hermano, ese si que esteysianeck esteysia fishermen, sushi entre ayuki, vuero, vamos a decir en plaza patio, soit el крr junior, ahí va a tenerla de comida, custa es vuestra, un chingo en la mano, chingón. Muchas gracias güey, arrguate güey. Virgen suerte, después, ya terminamos de comer, de recoger todo lo que son las cosias el riquete, la verdad, la pasamos bien, bien chingón, la jaza cada día me sorprende más, aquí Hermosillo son a todísima madre, vamos a recorrer un poquito más para allá por la música, vénganse. Oigan amigos, bueno, pues les cuento, Hermosillo antes de llamarse Hermosillo se llamaba Ciudad del Pitic, entonces por eso es que son las fiestas del Pitic, en honor a ese nombre que antes tenía Hermosillo, y les cuento también que este 2024 Hermosillo está cumpliendo 324 años de historia, entonces pues eso es lo que estamos celebrando este fin de semana, la verdad como cada año me sorprende Hermosillo, un evento cultural 100% familiar, en el cual pues hay diversos tipos de cosas, de artistas, de músicos, de gastronomía, de artesanos, entonces pues la verdad déjense venir a las fiestas del Pitic en cuanto tengan una oportunidad, comenten que les pareció el videito, espero les haya gustado y les hayan entretenido un rato de su día, también no se olviden suscribirse, activar esa campanita de nuevas ubicaciones y darle like al en vivo si es que les gustó, y recuerden seguirme en todas las redes sociales, igual que aquí en TikTok, en todas, igual que aquí en TikTok, no se olviden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, como X en la verdad, en todas y cada una de ellas, yo me voy, no sin antes, recordarles que siempre vivan, una vida sin limitaciones, vámonos.